Vale, vamos a seguir tirándole Vols Vamos a meter ya el Turbo porque no creo que me mate 1, 2, 3 y capturado Es verdad, en vez de chinchar He pillado a Syndaquil ¿Cuál es el Pokémon Espada y Escudo, tío? Pues si consigo la Switch Si consigo la Switch, 100% Y se les tira el puto pozo Jhin al 14 Barrio al 10 Y Jhin está evolucionando, no sé si está por aquí Jhin Que me habías dejado en Con el audio solo, pero si quieres ver tu evolución Está pasando justo ahora Va a evolucionar la primera evolución del puto loke De este Jhin 97 El buen Anfaros de otros loks Va a evolucionar de Syndaquil A Kilava, si no recuerdo mal La primera evolución de la serie Está por aquí el bueno de Jhin Para ver cómo evoluciona Y el bueno de Syndaquil Se convierte en un Kilava Siendo todavía más Todavía mucho mejor de lo que era antes Porque ya era bastante bueno Con ese Asquatch que pega por Stab Con ese carbón equipado O sea, bastante bueno el Kilava Solo me falta que me aprenda un lanzallamas o algo así Estaría guapísimo Vale, vamos a ir directamente a curar Porque ahora tenemos un equipo muchísimo más fuerte Mierda, otra vez he hablado con Con el Kukui este de mierda Y tenemos que hacer el tercer y cuarto combates Para poder retar luego a la profesora La profesora va a ser totalmente nueva Me quedé por el de abajo Así que esta tía No recuerdo ahora mismo lo que me sacaba Pero sí que combati contra ella Y la profesora va a ser completamente nueva A partir de ahí ya sí que no sé Ah, mis magios, cierto A partir de la profesora ya sí que no sé absolutamente nada De eso se me han jodido los gráficos del... Del loke Así que dadme un momentito que lo cambio A ver, configurar gráficos En 4K Vale, ahora se ve mucho mejor Vale, mis magios Creo que era fantasma puro Vamos a pegarle con... Creo que tenía poca defensa física Lo suyo sería pegarle con un golpe aéreo por esta Golpe aéreo por esta Ahí está, media vida Placaje Combate controlado Así que metemos el turbo Golpe aéreo y al pozo Vale, tercero de 4 En realidad 5 Derrotados Y vamos a por... Primero la garra rápida Que nos da la señorita esta Se me ha vuelto a joder los gráficos No sé qué le está pasando ahora Vale, vamos a... Esto se... Por suerte sé cómo arreglarlo rápido Así que aquí por 9 Pum, arreglado Pegamos garra rápida Que creo que se la voy a dar a... Creo que el... Mi Pokémon más lento es Luna Así que se la vamos a dar a... A la Zumarril O... Bueno, Barria está al 10 Pero Barria es rápido Vamos a darle... A garra rápida a Luna Vale, objetos Dar Y aquí está Garra rápida Para Luna Vale, ahora bien Tengo algún objeto más equipado Barria no tiene Jin tenía el carbón Y Kundalf ¿Qué tenía Kundalf? No recuerdo Las gafas especiales, cierto Vale, perfecto Vamos a ir a por el... Cuarto de los combates Que está por aquí fuera Y luego ese niño se irá Y podremos combatir Contra la profesora Así que... Bueno, vamos a... Creo que no me ha hecho nada Pero vamos a correr Pero vamos a correr por si acaso Vamos a meter el buen turbo A ver, el stream 2 Siempre stream Que el lobo es una caca What? A ver que leo por aquí arriba Y el chinchar loco Que ganó la votación de YouTube De hecho, al principio El stream me hice Tres votaciones más Volvió a... O sea Hice sorteo Hice votación Hice otro sorteo A Karao Cruz Y ganó las tres veces Del chinchar Pero como he hecho el reinicio Digo, ahora pillo a Syndaquil No me jodan No vuelvo a pillar al chinchar Ni de coña Es que es feísimo O sea, no me gusta nada Es muy feo A ver, que más Que dices, tíos Juego al LoL O sigo viendo el directo Hombre, pues nos podíamos Echar unas partidas de LoL Si me agregas al LoL Soy... En el LoL me llamo Pure Shadubik Y juego en el servidor De EU West Pero, hombre Yo te diría Que siguiera pidiendo el directo Y si no Si quieres Déjalo con Con audio Entonces hagas unas partidas Del LoL Mientras... Y si ves que pasa Al contestante Pues... Pues lo miras y tal Vale, vamos a Ver el combate este Juego en Kurt Y va a sacar A Magneton Al Magneton Al que le hice Encanto Mortal Y por eso tuve que reiniciar El este Porque luego me metí A la Festiplace Y se me jodió todo Así que a partir de aquí Absolutamente todo es nuevo Vale, Magneton Vamos a hacerle Es acero eléctrico Yo soy volador bicho Como tenga algún ataque eléctrico Me jode Así que debería cambiar Voy a empezar con protección Para ver si tiene algo eléctrico Vamos a mirar a ver que tiene Hace constricción No voy a poder cambiar Si me entra eso Vale, voy a cambiar directamente A Killava Le voy a meter un Asqua Si va a caer de una A ver, a ver Es que soy nuevo en LoL Y casi nunca juego Yo de hecho era entrenador De un equipo Semiprofesional de LoL Si necesitabas consejos Y demás para mejorar Podría ayudarte Debe ser como nivel 13 Ah, pues te puedo ayudar Mucho a mejorar en el LoL O sea que si quieres Agrégame Y cuando quieras Jugamos alguna partida Y de puta madre Robustez de Magneton Ha aguantado el golpe A un HP Vale, nos tiramos disco El bueno de Jhin El Aster Magneton Que me costó antes Esto y eso lo voy a hacer Un cero como al látigo A cepa y al pozo Vale, y a partir de aquí 100% nuevo Ya el reinicio ha terminado Todo a partir de aquí No sé cómo va a ir Así que ya no tengo Ninguna ventaja Kundal sube al 12 Barry sube al 11 A ver si me aprende algo Buena baza Ese ataque no recuerdo Qué hace Vale, vamos a meter El buen turbo Porque ahora nos van a Va a sonar la campana Y demás Va a decir Nos regalan una MT MT-01 a Vival Pero creo que las MT Están randomizadas Los objetos que pillamos Por el suelo, ¿no? Pero las MT Creo que sí que se me han Randomizado Así que tengo que ver La MT Y no sé qué le contestaba Lilia Pero bueno, que le den A ver, vamos a mirar la MT Hostia, voy a quitar el turbo Que si no, no hay forma La MT es Vale, las MT No están randomizadas Tampoco O sea que no voy a tener Esa ventaja Porque si estuvieran Randomizadas Seguro que me podrían tocar MT muy chetas Al principio En cambio ahora voy a tener Que seguir la presión Normal del juego Lo cual es más estable Si estuviera randomizado Me podrían tocar O mierdas O cosas muy chetas Al principio Lo cual rompería Bastante el juego Vale, vamos a Hacer el último combate Contra La profesora Para que nos den El graduado De la Escuela De la Academia de Entrenadores O Escuela O como se llame Y creo que Vamos a seguir abriendo Con Kundal Y va a desactivar El repartir experiencia Porque Ginny igual se me pasa Pero creo que todavía Tengo algo de margen Así que vamos a Mantener el repartir experiencia Sobre todo Para que me suba Sings De nivel Que ahora mismo Está a nivel 11 Y me No quiero arriesgarle A que se muera Así que vamos a Convertir Aquí contra la profesora Y creo que a la izquierda Hay una habitación En la que nos daban Algún objeto Vale, vamos a meter turbo Hasta que empiece el combate Y vamos a ver Que nos saca Juega en el servidor de Europa Espera, a mi no Vale, yo jugué en EU West En Europa El servidor oeste Vale, saca a Kabuto Tipo Roca Agua Si no recuerdo mal O sea, tiene por 4 Debilidad a planta Y yo tengo hoja mágica Con Kundal Aparte la intimido De primeras Así que Va a ser de one shot Este combate Y seguramente Soy mucho más rápido También Hoja mágica Y de one shot Vale, le voy a meter turbo Porque está muerto Eso es, está muertísimo Luna sube al 12 Azumaril sube al 12 Y completamos la escuela De entrenadores Vale, ahora sí que Nos da 5 Super Bowls Que me vienen de puta madre Y vamos a seguir con el turbo Ahí viene el capital Lian Lo veremos en Vamos a ver si nos dan Bueno, ahora tendremos que hacerlo Del Taurus y demás Y podremos capturar En la siguiente ciudad Creo que En vez de un par de horas Voy a extender el directo Unos 45 minutos Una hora más Por aquí Vale, vamos a hacer todo esto Con turbo rápidamente Aparte la historia Nos interesa Creo que ahora nos dan Revivires o algo así No, eso era un poco más adelante Ahora teníamos que hacerlo Del Taurus Y si no recuerdo mal Voy a quitar el turbo Mirad, lo he hecho mal Ah no, pues lo he hecho bien De primeras Vale, pues nada Mantenemos el turbo Y vamos a capturar En la ciudad Antes tendremos que hacerlo De la cámara y demás Pero bueno Da igual Bastante coñazo De hecho Y también tendremos que hacerlo De las dominsignias Ya que con 15 nos darán El profesor Oak Nos dará un Pokémon gratis Y ese cuenta Para el loke Vale, vamos a ver Si pasamos todo esto rápidamente A ver Acabo de llegar de clase ¿Qué tal loco? ¿Qué tal las clases? Para Red también hace falta Sí, cierto Porque antes se lo ganó Se lo ganó el bueno de Barrip Y el siguiente Que le mole a Red También tengo que dárselo Lo sortaré igual Si hay varias personas Que quieren el mote Lo sortaré entre todos Vale, vamos a coger Antes de que se me olvide El objetillo este Que está por aquí Ahí está Vamos a hacer lo de la cámara Y capturaremos El siguiente Pokémon Que está justo en esas hierbas Pero nos lo impiden Porque ahora Justo vamos a entrar ahí Y viene el titulo Y nos jode Que si no lo capturaría ya Vamos a hacer todo esto con Turbo Lo de las fotos Hay que hacerlo obligatoriamente No te deja pasar Pero todo esto No tenemos por qué leerlo Que si no se eterniza Todo el loke Vale, ahora salimos Vamos a tener que hacer Bueno, más conversación Voy a aprovechar para leer el chat De mientras A ver, a ver, a ver 15 no Si no 20 What? No entiendo eso, tío Vale, ya nos dejan libres Pero ahora tenemos que hacerlo Del Pokévisor Simplemente nos ponemos aquí Pulsamos Creo que era R1 Echamos 5 fotos Como sean Da igual No nos interesa Elegimos una La que sea Da igual No nos interesa 811 likes No se lo cree ni él Y terminar Vale Y ahora si que si Vamos a capturar Creo que era Creo que vamos ya Por el quinto Pokémon Del equipo Eso es El quinto Pokémon Quitamos el Turbo Y el quinto Pokémon Del equipo Va a ser El quinto Pokémon Del equipo Ahora si que si Va a ser Me ha dejado un poco frío Esa mierda Me ha dejado bastante frío Un Pikipek Me parece que se va a llamar Mierda 1 Porque no lo va a querer nadie Y se va a quedar Abandonadísimo en la caja Vaya bajón Vaya bajón O sea Me gusta Creo que evolucion La última evolución Stoucanon Que mola bastante Pero Es que Pikipek Ahora no lo voy a usar Prácticamente para nada Y diciéndome por ahí Si alguien lo quiere De todas formas Pero No creo que nadie lo quiera Vale Vamos a luchar Vamos a pegarle con Con hoja mágica No debería matarlo A ver Voy a leer un poquito El chat Los domicilios son 20 Para el comp... Ah vale Yo creía que eran 15 Pero son 20 Según Sandin Así que 20 entonces Europa West Si eh Estamos en ese servidor Si nos agregas allí Yo te he puesto mi nombre Por arriba Te podemos ayudar un poco A mejorar si quieres En el LoL Que somos bastante veteranos Tanto Tyrus como yo Y... Y podemos ayudarte bastante Si quieres aprender un poquito Yo me lo pillo ¿Lo quieres Sandin? Pues para Sandin Entonces este es el Pikipek Te entrenarás Hasta tu Ganon Y ahí si que te podré utilizar De momento Vas a tirar un montón De repartir experiencia Porque al ser primera evolución Vas a estar un poco débil A no ser que tenga Muy buenos ataques O algo Catoranza el Pikipek Y vamos a ver Las estadísticas Vamos a ver los ataques Ahí está el bola del Luder Con el Pikipek Te entrenaré Te voy a evolucionar A tu Ganon Lo más rápido posible Y... Eh... Vamos a ver Las estadísticas Los datos Los ataques Y todo Vale Datos del Pikipek De este Luder Tiene Bomba Iman Pistola Agua Y Picotazo Picotazo por Staff Eso no está mal Abridaz Encadenado Vamos a ver qué hace Porque no la conozco Los movimientos múltiples Ejecutarán siempre Con el número máximo de golpes O sea Si me aprende Ataque Furia O algo así Siempre haría 5 Eso está muy bien Si me aprende algo de eso Bomba Iman Eh... Físico 60 Precisión infinita Supongo Lanzan unas bombas de hierro Que se pegan al adversario No se puede esquivar Nunca he visto esto Trac Pistola Agua Especial Potencia 40 Esto va por físico Y Picotazo físico 35 Por Staff Y tiene mucho más físico Que especial De hecho Tiene mejorada la defensa especial Y empeorada la defensa O sea Mmm... En un lock Que pierdan en defensa En defensa especial O en velocidad Es una putada Porque te pueden one-sotear Y pierdes una vida Vale Pues este es el Pikipek Que lo vamos a tener aquí En el equipo Y vamos a hacer los siguientes eventos Hasta que pueda capturar Luego ya en la siguiente ruta Justo antes de la primera prueba Al siguiente Pokémon Pero antes tenemos que hacer Varias combates Tenemos que hacer varias cosillas Tenemos que pillar dos insignias Y tenemos que hacer lo de la tienda de ropa Que de hecho Esto lo voy a pasar rápido Sí que voy a comprar Algo ahí en la tienda de ropa Para no ir con la mierda De atundo del principio Que no me mola nada Pero lo vamos a hacer rápidamente Ya lo tengo muy estudiado Esta mierda De hecho esta no es la tienda Que me mola a mí Vale Esto no lo puedo coger Hasta que no hable con el Capital Lian Esta no es la tienda Que me mola a mí Pero para ir empezando Así que Voy a pillar mi pack inicial No, esto no era Me he gastado el Me he gastado 1800 En una cosa que no voy a usar nunca Pero bueno Vale, era la de Era esta Y de hecho la voy a dejar así Solo con cambiar esto Me vale Al menos ya no es tan cutre como antes De hecho la quitaría de sombrerito Esa mierda Pero eso la voy a dejar Vale, vamos a hablar aquí Con el Capital Lian Que está justo aquí Y a partir de ahora Sí que podremos empezar a coger Las domicilias Y con 20 Tendremos otro Pokémon gratis A ver La waifu Tengo que agarrarle el pelo Es verdad Cierto, cierto Así que sí que le tengo que Que quitar el Aunque me mola el peinado Que lleva de inicio Porque siempre le pongo el De hecho la voy a dejar así Me mola el peinado Que lleva de inicio Siempre le pongo el pelo liso Con las trenzas estas O sea El pelo liso Pero se lo voy a dejar El del inicio Así no me gasto dinero Vale, vamos al centro Pokémon Vamos a pillar aquí Un Save State O algo así Vamos a curar a todo el mundo Y vamos a empezar a pillar Dome insignias Que no se me olvidó La tienda de ropa Estaba justo aquí Y teníamos que pillar también Esa de ahí Y tenemos que dar toda la vuelta Creo que por aquí había Objetillos también Que me estoy dejando Lo que no sé es exactamente Donde estaban todos Aquí había uno Lo malo es que me voy a comer Combat por aquí Y aquí ya no puedo capturar Pero bueno Tenemos que pillar todos los objetillos No sabemos cuándo Nos van a hacer falta Un Shield Tipo agua y hielo Vale, Kundal Foja mágica y al Pozo No voy a quitar ni el Turbo Bueno, se queda justo Un toque de vida Por hablar Vale, golpe aéreo Y Barry sube al 12 Vamos a pillar los objetillos Y vamos a continuar Un Revivir Que no me va a servir Para absolutamente nada De hecho Por ahí no podemos continuar todavía Pero hay No voy a seguir Y vamos a seguir Y vamos a seguir